de Manuel Monteagudo Valdez, integrante, magistrado, tribuno, quien tiene que ver directamente con el indulto de Alberto Fujimori. Como es de su conocimiento, se ha declarado la nulidad del oficio pedido por parte de autos e incluso de sentencias del Tribunal Constitucional en una decisión que, excepcionalmente, por razones objetivas, ha sido aceptada, señala. El Tribunal Constitucional es una institución que elegía de una interpretación concordada del artículo 5 de la ley orgánica. Siento ello visto, el auto de la fecha 4 del 12 de 2023 incurre en una objetiva causal de nulidad al haberse pronunciado sobre el asunto que en ningún momento fue sometido a conocimiento o deliberación del Pleno. Claro, porque él señala, efectivamente, que no estuvo considerado para esta decisión. La orden de remitir los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones contenidas en el punto resolutivo número 2. En efecto, el referido auto tuvo como antecedente la expedición del auto de fecha 21 de noviembre de 2023. Tal como deriva sus vistos, se ocupó exclusivamente de los pedidos de aclaración presentados por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial y por el abogado defensor de beneficiario de Alberto Fujimori. A propósito de la sentencia del 17 de marzo del año 2022, los cuales fueron declarados improcedentes. La orden de remitir los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a las atribuciones contenidas. ¿Qué es lo que pide en realidad o qué es su queja? La respuesta, evidentemente, es que tal recurso hubiese tenido que ser resuelto por el Pleno, pues en ese escenario hubiese ya resultado inevitable que el colegiado adopte una posición sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, lo que ha ocurrido es que tres magistrados han confundido la competencia que tenían para resolver un recurso de reposición planteado contra un auto que resuelve. Prácticamente él se da por excluido, ¿no es cierto? En el caso de la resolución, además precisa que, según la aclaración con la competencia para adoptar una posición institucional acerca de los alcances jurídicos de la resolución de la Corte, lo primero podía alcanzarles sobre a ellos y definitivamente es una queja la que él presenta. El asunto más grave es que se tiene a consideración que uno de los tales magistrados se encontraba objetivamente impedido de votar en la decisión del auto de fecha 14 del 2 del 23. Pues como es de público conocimiento, ante la propia Corte Interamericana había adoptado una postura favorable al indulto concedido. Una cosa era aceptar la participación de dicho magistrado cuando se había decidido no adoptar postura acerca de la resolución de la Corte que ordenó no implementar la sentencia que ha restituido los efectos del indulto. Gracias por ver el video.